La imagen tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo en el Congreso Nacional, la discusión, el debate en el seno de las comisiones sobre la interrupción voluntaria del embarazo, las imágenes del plenario de las cuatro comisiones que están analizando el tema, los pañuelos verdes en la puerta del Congreso, también los pañuelos celestes en contra de la ley que se discute en el Congreso Nacional, y las modificaciones que vienen trabajando los legisladores nacionales para consensuar una iniciativa. En principio, la iniciativa mantendría su propósito fundamental, el aborto legal hasta la semana 14 de gestación a simple demanda. Superado este plazo, podrá requerirse la práctica en caso de embarazo, producto de violación, riesgos para la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, o diagnóstico de vida incompatible con la vida intrauterina. Otro de los cambios relevantes del proyecto que están trabajando los legisladores es el derecho a la objeción de conciencia, que finalmente quedará plasmado en el articulado. Con dos importantes detalles, la objeción de conciencia será individual, no institucional, y los médicos que deseen ampararse en ella deberán inscribirse en un registro previo, de modo de garantizar que haya otro profesional que practique el aborto. La última modificación consiste en incorporar conserjerías de atención integral pre y post aborto a cargo de equipos interdisciplinarios. Pero, opiniones de los diputados nacionales, opiniones de las diputadas nacionales, a favor y en contra de esta iniciativa, lo que está ocurriendo en el Congreso por estas horas. Hay muchos que ya han tomado oposición, pero hay muchos que todavía no saben qué van a hacer. Entonces, a eso yo lo que les quiero decir es que no es contradictorio estar en contra del aborto desde las convicciones más personales y religiosas y estar a favor de la despenalización, porque la penalización, la criminalización en Argentina en el tema de aborto ha fracasado. Hay 500.000 abortos por año. ¿Por qué los hijos de las pobres tienen que morir? Realmente, porque acá se ha hablado todo el tiempo de que las mujeres pobres son las que tienen que abortar o las mujeres pobres son las que abortan. ¿Por qué? Porque es más fácil por ahí para el Estado, ¿no? No hacerse cargo, no tener asignación familiar, no hacerse cargo un chiquito con discapacidad por las pensiones. Hay que verlo, ¿no? Desde ese lado. El país tiene que funcionar de acuerdo a la separación de la Iglesia y del Estado, poniendo por delante la necesidad de la salud pública, por delante la necesidad de defender a las mujeres y su derecho a decidir sobre el cuerpo y terminar, sobre todo, con las consecuencias gravísimas del aborto clandestino. Acá el debate no es aborto sí, aborto no. Acá el debate es aborto clandestino con todas las consecuencias que han quedado claramente denunciadas o aborto legal, seguro y gratuito, y a eso es a lo que tenemos que avanzar, basándonos en lo que hemos hecho siempre para defender este reclamo. La movilización popular, así que ya esperamos a todas y a todos el 13 de junio en la calle. Yo no estoy a favor del aborto como política pública, entonces, en base a eso, al proyecto original que se han dado, que estamos escuchando algunas de las posturas en contra de ese proyecto o de ese dictamen que hay en principio, con el que se ha convocado, bueno, hay algunos grises que se están formulando ahora, que lo habíamos planteado.